La promoción de la transformación de los diferentes escenarios y el reconocimiento del cuerpo para el cuidado son dos propósitos que van de la mano con el quehacer artístico de Juliet Pedreros, una joven de 27 años cuya vida ha sido cambiada positivamente por distintas manifestaciones del arte. Una pasión que se despertó desde muy pequeña en la ciudad de Bogotá, el arte es su camino de vida. Para mí el arte es la mitad de mi vida, es mi chispa interior, es por lo que yo decidí encaminarme desde muy niña, más o menos desde los 10 años empecé con el teatro porque era como un refugio. Para mí el arte ha sido como una casita calurosa, como el refugio donde yo pude como tramitar todas las cosas que a veces nacemos en condiciones muy complejas, condiciones familiares, por ejemplo la violencia intrafamiliar, pues fue una de las violencias que yo sufrí cuando niña. Y creo que el arte siempre fue el refugio en el que yo encontraba como canalizar todas las emociones que sentía en mi casa. Empezamos con teatro, teatro, pues aprender diálogos, todo lo que es el teatro tradicional. Más o menos duré en teatro cuatro años. Para mí es un asunto muy espiritual realmente estar ahí, en cualquiera de los espacios artísticos en los que me he transformado, empeñado o caminado. El camino artístico de esta gestora cultural se fue ampliando y consolidando en las comparsas de la Casa Cultural de San Antonio de Prado y con las artes circenses en el Circo Medellín. Estas prácticas le permitieron adoptar las danzas aéreas, de las cuales hoy ya ha convertido en una de sus principales promotoras. Como practicante y como docente itinerante lleva sus conocimientos a diferentes lugares, principalmente en los espacios públicos de la Comuna 80. La danza aérea es una técnica del circo que hace parte de los aéreos del circo. Entonces está el trapecio, la lira, las cintas y también está la tela, la danza aérea en telas. Yo me especializo en la danza aérea en telas, trata de hacer por medio de la música, hacer acrobacias y llevar como el espectáculo o llevar la ilusión al público de que se está haciendo algo sumamente peligroso. Pero obviamente eso es algo que ya viene súper elaborado mentalmente, ya hay una confrontación de miedos. Un aprendizaje empírico. Esta pasión por las alturas la llevó a fundar Aérea Danzarte. Desde allí fortalece procesos artísticos populares para que quienes así lo desean conozcan la corporalidad desde esta práctica. Pero además la asuman como un método para liberar el cuerpo y la mente. Aérea Danzarte es un proceso que nació hace un año, como con la necesidad de darle nombre a lo que nosotros hacíamos porque lo que hacíamos era no dar clases ni talleres de danza aérea, sino que era un espacio de exploración. Un espacio donde las personas podían venir y explorar sus miedos, reconocer su cuerpo por medio de cargarlo, ¿cierto? Como bueno, ¿qué será cargar uno en una tela? Pues estar ahí como colgado. Entonces todo empezó desde ahí. Luego también incursionar de que hace parte de la danza aérea, también hace parte de la danza, pues de la estrategia como tal de la danza. Entonces era como, bueno, ¿cómo vinculamos la danza, la acrobacia y el teatro dentro de una sola misma estrategia? Y obviamente el circo, ¿cierto? Entonces son como cuatro estrategias metidas en una. La danza aérea es el resultado de un proceso de articulación de distintas disciplinas artísticas y deportivas. Se complementa con la música y los movimientos de los practicantes, quienes buscan acercar a las personas a esta expresión que confiere un toque de elegancia. Lo más importante es precisamente cómo nosotros los jóvenes nos relacionamos con nuestro entorno, dándole otra transformación. Entonces digamos como que traer una tela y mostrarle a la gente otro tipo de cosas era como también una posibilidad de traer otras personas al arte. Entonces también es como mostrarle a la gente desde esa cercanía que esto no es tan lejano al cuerpo de nadie, sino que por el contrario invita a transformar, a tener mejores prácticas de vida, a relacionarse mejor con los entornos. Porque no solamente la danza aérea se puede traer a un coliseo, que fue como la propuesta que se le hizo al INDER, sino también en los árboles, en los parques. Un ejercicio que se realiza suspendido en el aire, soliendo usarse técnicas de escalada, montañismo y gimnasia. Es una especialidad que exige una relación corporal, mental y espiritual, así como una rigurosa disciplina y constancia, pues combina la estética de la danza con la fuerza física y la preparación mental para su desarrollo. Todas las habilidades se pueden trabajar, si no es que usted ya tenga que venir preparado pues como con un aprendizaje previo, no. Todo es algo que se puede ir elaborando paso a paso, pero es muy importante la flexibilidad, la resistencia, la velocidad y fuerza. La fuerza fundamental, la fuerza es muy importante, trabajarla, ¿cierto? Porque también es como, no solamente, sabes que tienen que ser flaquitas las que monten ahí, ay, es que solamente un gordito o una gordita o una mujer troza no puede montar. Claro que sí puede montar, lo más importante es poder con su propio cuerpo, es reconocer su cuerpo, su peso y empezar a trabajar sobre ese peso, ¿cierto? Lo que hace el empeine es cuando yo chuto la tela, porque la tela me tiene que quedar todo el tiempo en la mitad y adelante. Entonces lo que hago es, empuja la tela para organizarla y subo el pie de abajo y enredo sobre el empeine. La posición de los brazos tiene que estar todo el tiempo arriba, arriba. Lo que sube es el abdomen, miren. Yo no estoy haciendo fuerza con mis brazos, solamente estoy haciendo fuerza con el abdomen. ¿Cierto? Y ahí no me canso tanto. La forma de deslizarse es importante, por eso esta ropa. Porque esta tela o estas truzas nos ayudan a que haya un deslizamiento en la tela y claro, se vea mucho más bacano y más impactante para la gente que lo está viendo. Los brazos tienen que subir lo más que se pueda, precisamente para no caer en el error que les explicaba de hacer esto todo el tiempo, porque eso cansa. Entonces hay que ahorrar energía para que los trucos fluyan, ¿cierto? Entonces subo, suelto y vuelvo, ¿cierto? En esta rama artística se presentan distintos elementos o aparatos tales como la tela, la lira, el trapecio, la gota y la danza vertical. El vestuario tiene que ser ropa, pueden ser, para entrenamiento, pueden ser, deben ser, deberían ser truzas. ¿Qué son las truzas? Son ropa enteramente completa que tapa todo el cuerpo, porque la tela, a medida que vamos explorándola, ella va quemando, va tallando. Por ejemplo, un jean, en caso de que tú te vayas a tirar un truco, pues de bajada, se rompería el jean y de parte se te rompería la piel también, por el tema de la velocidad. La tela quema tanto como quema una candela, ella quema impresionante. Entonces uno que hace, utiliza truzas completas que permitan, primero, esa relación con la tela, porque es tela con tela, ¿cierto? Y que puede haber un descenso, un deslizamiento. Aquí se combinan la danza contemporánea con las artes circenses, la acrobacia, el ballet y el teatro. Juliet continúa perfeccionando su arte para asumir retos y sentirse en plenitud consigo misma. Cuando uno confronta, cuando uno tiene o confronta todos los miedos, ¿sí? Hay gente que sufre de vértigo, hay gente que no tiene tan... No confía en sus propias habilidades físicas, no confía en su fuerza, no confía en su peso. Entonces, ¿uno cómo llega a la paz por medio de esto? Primero, queriéndose mucho, dándose mucho amor propio, comprendiendo sus procesos individuales, entendiendo que esto no es una competencia, que es un ejercicio como para poder controlar la mente, los pensamientos negativos, de no saber qué hacer a veces. Porque la falta del ejercicio a veces hace que nosotros los seres humanos tengamos muchos más pensamientos negativos. Y sabemos que el deporte lo que hace es generar unas endorfinas que ayudan a generar, ¿cierto? Unas hormonas que ayudan a generar, pues, felicidad, alegría, estado pleno. Entonces, claro, a la hora de yo tener tanta adrenalina me siento súper plena, súper feliz y es un asunto que lo da el cuerpo, ¿cierto? El mismo cuerpo te brinda esa paz mental, esa tranquilidad. ¿Cómo yo desde el miedo también transformo, a pesar de que siento miedo, cómo entonces supero el miedo y me llevo y supero mis miedos y me pongo límites como persona? Límites y también retos. Que ese camino del arte, este camino de exploración desde la danza aérea, invita también a reconocerse a uno como persona para empezar como a tener mejores prácticas cotidianas en la vida. Y también es el hecho de conseguir ser feliz, ¿cierto? Disfrutar, disfrutar de este arte tan bonita que a la final es para el cuerpo, es para la transformación del cuerpo como tal. Las alturas no la temorizan, por el contrario, es en ellas donde experimenta las mejores sensaciones. Los movimientos en el aire haciendo uso de una tela de más de 35 metros son los que le conceden libertad. Yo me siento la mujer más feliz y más transformada del mundo, porque ese es el proceso de mi vida, es como la respuesta, como el ahí, es como el momento donde yo expreso todo lo que soy como persona, como mujer y lo que amo hacer.